Vivimos en la pista a República del Perú. Ahí vienen las chicas elegantes haciendo su ingreso. Seguido de su banda, recibámonos con fuertes aplausos por favor a República del Perú. Y su tiempo comienza. Muy buenas tardes a todos los bravos. Estamos muy contentos y estamos esperando que sea de su agrado, de todo el bloque que su servidor y los muchachos han preparado. Muchas bendiciones. Ahí están las palabras del representante de República del Perú. Y su tiempo comienza ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!